¡Oro, oro, oro! ¡Oro, oro, oro! Quemando llantas y dando arengas, así protestaron un grupo de comerciantes quienes mostraron su disconformidad contra la empresa contratista y ejecutora de la obra marina turística. Debido a que les dejaron con espacios muy reducidos en las veredas, lo cual no permite el acceso de los clientes a sus negocios. Por los resarcimientos de nuestras casas, de nuestra vivienda, nuestros negocios. Nosotros pedimos encarecidamente que eso nos reconozcan, porque ellos mismos han visto nuestros daños. Nosotros pedimos al gobierno regional, nosotros queremos que aquí esté presente el gobernador para que solucione este problema. Este problema es nuestro, señor familiar. ¿Por qué? Porque nuestra familia ya no tenemos ni qué darle, qué comer, qué tomar. Y necesitamos la presencia de él. Le pedimos también a la Defensoría del Pueblo que ellos hemos metido un documento para que también nos apoyen, ¿no? Este, la Prefectura también hemos metido un documento. Yo sé que ellos, mirando nuestras necesidades, como autoridades, nos van a responder, ¿no? Es un llamado también al gerente general del gobierno regional. Porque se evade, se evade por todo esto. Y estamos cansados de la mentira. Ha sido que, mientras que ellos avancen con el documento que iba a hacer por resarcimiento, avanzaban la obra. Nosotros le hemos dejado en paz, en tranquilidad. Y para que al final nos digan, no hay nada, señores. Y no hay nada con un nuevo gerente que entró, el señor Abraham Núñez, ¿ya? Que verdaderamente no sirve ese cargo para él. ¿Por qué? Porque no tiene manera de tratar a su pueblo. ¿Gerente de qué? De infraestructura de la obra, ¿ya? No tiene ese trato a su pueblo. Porque él mismo sabe los daños y perfisios que nos ha venido a ocasionar. Asimismo, manifestaron que en reiteradas oportunidades, se dirigieron hasta el gobierno regional de Loreto, con el fin de tener una solución, pero no tuvieron resultados positivos. Lamentablemente, estamos siendo burlados, estamos siendo ninguneados por este nuevo gerente. Nosotros, a raíz de la conversación de septiembre, hasta la fecha, no tenemos ninguna solución. Estos señores simplemente se están burlando de todos los moradores de la ley. Digo burlándose en el sentido mucho más sencillo, más suave, porque estos señores no le dan solución aduciendo que el cambio de gerente. Sin embargo, tiene conocimiento el gobernador regional, el señor René Chávez, tiene conocimiento y nos dicen que han viajado, va a viajar, sin embargo, sigue aquí en Loreto. Estamos siendo burlados por cada uno de ellos. Como una obra de envergadura de 80 millones de soles, más las cinco adendas que tuvieron, no exista una partida de resarcimiento para los negocios, para las casas que han sido totalmente desechas y los negocios han quebrado por más de tres años, con tres años en esta obra, cuando debería durar solamente dos años, 720 días, estamos ya cansados de esta mesida, señor periodista. Queremos, pedimos la inmediata solución y pedimos la presencia del gobernador regional aquí, en este punto de la ley, para darle solución. Nosotros no somos personas que queremos simplemente protestar por hacerlas. Como usted habrá podido advertir, no tenemos las calles, por lo menos acceso, para que puedan transcurrir los vehículos o uno mismo pueda transcurrir. Este comerciante indicó que el daño no solo fue la pérdida de su negocio, sino también daños materiales en la infraestructura de su domicilio. Aparte de eso, mi infraestructura, la parte trasera, me la han malogrado también. Al momento de meter tierra, hay un cargador frontal que ha chocado contra mi columna. También lo ha maltratado, lo ha roto. Tengo fotos y videos de que estaban haciendo un camino bajo mi casa, para que haga un acceso de pase para la gente de la ribera. Aparte de la parte delantera, un tractor que sacaba tierras, así, tipo, bueno, un pesadón. O sea, al levantarse la parte trasera, ya, al sacar la tierra, se caía la, este, o sea, el peso de atrás golpeaba el piso, ¡boom! Bien fuerte. Y eso ha ocasionado que se rompan mi piso, las paredes y las columnas. Yo tengo pruebas, señor, y le invité al señor Távara, al señor Luis Távara, que venga a ver mi mueble. Y por varias oportunidades el señor me ha engañado, que tal día vamos, tal día vamos, que el señor gerente de acá de la obra no está, que está de viaje. Hasta el día de hoy, señor, le llamo y no me contesta para nada. No tan solo soy yo el perjudicado, somos más de 40 perjudicados acá en Nanay, comerciantes que hemos tenido negocios y que estamos en la quiebra. No tenemos que comer, señor. En el caso mío yo tengo tres hijos, está a cargo, y aparte también tengo una mamá de edad que está a cargo conmigo, mi señora, familiares que estamos en la calle. Vivimos vendiendo en la calle para poder comer del diario. ¿Por qué? Porque ya no tenemos dónde irnos, ni siquiera para el alquiler. Y es más, la empresa ha hecho un perficio contra mi persona, diciéndome que van a alquilar mi mueble. Me alquilaron por gusto sin pagarme ni un sol. Ni un sol me pagaron, me hicieron sacar mis cosas para que ellos lo utilicen como almacén. Pero eso no se cumplió. Yo he perdido ahí realmente mucho ingreso, aunque no vendía mucho cuando estaba semi cerrado, pero vendía algo. Ahora no tengo absolutamente nada, estoy en la calle, señor, prácticamente. Algunos comerciantes mostraron productos que no pudieron vender porque los clientes no tuvieron acceso a sus negocios. Señor panelista, todos estos productos están vencidos, como pueda advertir usted, hemos estado votando hasta la basura. Nosotros necesitamos que estos señores vengan a ver. Es más, han venido a ver sus funcionarios, han venido a verificar toda esta situación, que tus productos están vencidos. Sin embargo, hasta la fecha, ni siquiera mi nombre existe en la relación de afectados. Es por ello que nosotros estamos haciendo llegar nuestra voz de protesta para que le den solución. Yo sé que el gobernador regional es una persona muy inteligente y muy sapiente y él nos va a dar la solución. Solo que probablemente él no le ha hecho conocer este aumento. Son otros productos, diferentes productos se perdieron, se han vencido. Muchos productos hemos perdido, como usted puede advertir, solamente unos cuantos productos los tenemos acá. Sin embargo, tenemos inmensos productos, hemos votado. Los yogures han malolado, aguas. No podemos ir contra la salud pública de los vecinos y de los turistas que vienen acá vendiendo productos ya vencidos. Todos los productos que usted ve son productos vencidos. Esos productos que ve son productos vencidos. Hemos tenido más, solo que por espacio hemos tenido que desecharlos. Este es el momento. Y hemos venido desechando así. Entonces, ya no soportamos, ya no soporta el bolsillo y ya no da. Como usted ha podido advertir, no existen ya consumidores, no vienen a consumir. Por lo tanto, este negocio ha quebrado totalmente. Los comerciantes y aquellos que no tienen negocio solo esperan respuestas favorables por parte de los funcionarios del gobierno regional para dar solución lo antes posible al problema que desafortunadamente llevó a la quiebra sus negocios.